El tuxteno es un elemento muy conocido por su aplicación como filamento de lámparas incandescentes, llamadas bombillas o focos. El desarrollo fue hecho por Tomás Alva Edison. El tuxteno es además usado como aliante en la producción de aceros utilizados en herramientas de corte. Esto lo hace un elemento estratégico a nivel mundial. México es el décimo productor del metal, según el Servicio Geológico Mexicano en su informe del 2019. Por esto, se hace un video de la obtención de tuxteno basado en los procesos hechos en los Estados Unidos de América. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Educación para mejorar México y el mundo. El diagrama de proceso para la obtención de tuxteno es presentado. Los principales minerales donde se explota el tuxteno son guelframita y xelita. La lixiviación de los minerales se hace en carbonato de sodio con la adición de hidróxido del mismo para mantener la rapidez de disolución. Se tratará en detalle este punto en la descripción de la digestión dentro del video. Durante la lixiviación, además de la disolución de compuestos de tuxteno, también se disuelven otros no deseados con aniones de silicato, fosfato, arsenato y fluoruro, entre otros, los cuales tienen que ser precipitados. El molibneno es un elemento que acompaña los minerales de tuxteno y tiene propiedades muy cercanas al mismo, así que debe ser removido para no complicar la refinación del elemento de interés. La extracción por solventes es necesaria para separar el anión tuxtenato del cation sodio, que complica la obtención de tuxteno puro. La extracción por solventes produce iones de polituxtenato. El sodio que permanece en la solución acuosa es sustituido por iones amonio en el despojo de la fase orgánica de este proceso. Cristales de paratuxtenato de amonio son obtenidos por la aplicación de calor a la solución. Los cristales de paratuxtenato de amonio se llevan a una reacción con oxígeno para obtener óxido de tuxteno 6+. El óxido de tuxteno 6+, se reduce con hidrógeno para producir polvo de tuxteno metálico. Minerales madre de tuxteno, wolframita y xelita. Wolframita es un tuxtenato de hierro y manganés. Minerales que acompañan a la wolframita son cuarzo, mica de litio, florita, casiterita, apatita, xelita, molibdenita, ubnerita, ferberita, galena y blenda. La xelita es un tuxtenato de fierro y manganés. La xelita pura tía, tiene una fluorescencia azul bajo luz ultravioleta, blanca cuando el contenido de molibdeno es 1% y amarilla a porcentajes mayores de molibdeno. La xelita está asociada con el molibnato de calcio, poboelita. Minerales que acompañan a la xelita son cuarzo, florita, topacio, molibdenita, wolframita y apatito. Elementos y algunos compuestos presentes en concentrados de wolframita y xelita son presentados en la tabla. Impurezas importantes son silicio, molibdeno, fósforo, arsénico, estaño y flúor. Digestión de mezclas de wolframita y xelita En la actualidad, a la digestión se alimentan mezclas de concentrados de wolframita, xelita y solución de carbonato de sodio e hidróxido de sodio. Los productos del proceso son una solución de tuxtenato de sodio y compuestos no disueltos, los cuales se separan por filtrado. Cuando el material concentrado es solamente wolframita, se disuelven hidróxido de sodio y se precipita al hierro y manganeso como hidróxidos que no son solubles. Por otro lado, cuando xelita es el mineral mayoritario, se disuelven carbonato de sodio y se precipita al calcio como carbonato. Actualmente, los concentrados de minerales son mezclas de wolframita y xelita porque se agotaron los depósitos de minerales de mayor pureza. Las mezclas de wolframita y xelita tienen que ser tratadas con soluciones de carbonato de sodio, para eliminar el hierro presente en la xelita como un precipitado de hidróxido de hierro. El hidróxido de sodio es alimentado para mantener la concentración de carbonato de sodio y poder eliminar el hierro y manganeso como hidróxidos. El diagrama de Prubea una temperatura de 200 grados centígrados es presentado, mientras las condiciones de lixiviación a nivel industrial se exponen a la derecha. El tungstenato es una especie estable como se señala en el área de predominancia con el óvalo rojo en pH básicos. La mayoría de los elementos metálicos forman hidróxidos u óxidos en pH básicos, los cuales no son solubles. El objetivo es disolver el tungstenato y dejar como elementos de precipitado al calcio, hierro y manganeso. El siguiente paso es la purificación de la solución de tungstenato de sodio. Detalles del proceso posterior a la digestión usado en plantas de occidente se muestran en la diapositiva. La purificación se alimenta por tungstenato de sodio con impurezas, además de sulfato de magnesio y sulfato de aluminio. Por otro lado, una salida es un precipitado de silicatos, fosfatos, molibdatos, plomo, pismuto y aluminio. Otra salida es una solución de tungstenato de sodio con menos contaminantes. Las reacciones de la adición de sulfato de aluminio y sulfato de magnesio son presentadas. El pH es alrededor de 9 a una temperatura entre 70 y 80 grados centígrados. Las adiciones de aluminio y magnesio hacen posible la precipitación de silicio como un material compuesto de óxido de silicio, óxido de sodio y óxido de manganeso. Otros elementos son precipitados con el silicio con el mismo procedimiento como fosfatos, arsenatos, floruros, estaño y antimonio. Deja un comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Educación para mejorar México y el mundo. Posteriormente a la purificación, la bibliografía marca la separación de molibdeno como un paso determinante. En la separación de molibdeno se alimenta una solución de tungstenato de sodio y sulfuro de sodio. El paso químico produce sulfuro de molibdeno y solución de tungstenato de sodio sin molibdeno. El molibdato tiene que ser transformado en tetratiosulfato de molibdeno por medio de la adición de sulfuro en las condiciones en rojo. Posteriormente, la adición de ácido sulfúrico lleva al sistema a un pH entre 2.5 y 3 a una temperatura entre 80 y 85 grados centígrados. Con esto se produce la precipitación de sulfuro de molibdeno sólido que sale de la solución como lo muestra la reacción señalada. Una solución de tungstenato de sodio casi pura se lleva a la extracción por solventes. La extracción por solventes es la remoción de iones específicos de una solución acuosa por medio de un compuesto orgánico. Una vez separados estos iones, se pueden recuperar en otra solución acuosa para un tratamiento posterior. La extracción por solventes líquido-líquido se hace en un primer paso llevando los iones de isopolituxtenato de fase acuosa a otra orgánica. Esto ocurre a un pH entre 2 y 3 con ácido sulfúrico. Este proceso es para separar los iones de sodio del anión polituxtenato. El sodio complica la obtención de polvo de tungsteno. La química en solución acuosa del tungsteno es complicada como lo muestra la figura. El tungsteno tiene diferentes transformaciones. La estabilidad de los compuestos también depende del pH. Los compuestos con los que la literatura hace análisis son marcados en círculos azules, es decir, tungstenato normal, polituxtenato, paratuxtenato y metatuxtenato. El ion tungstenato toma otras configuraciones cuando pasa de un pH alcalino a ácido. El ion sufre una agrupación. Se lee la palabra condense, condensación en la literatura en inglés. La reacción superior es un modelo propuesto para explicar las transformaciones de condensación del tungstenato. El producto con 6 y 12 átomos de tungsteno son los más usados para establecer la extracción por solventes. En este caso, usamos la reacción propuesta para la condensación de 6 átomos de tungsteno como se ve en la diapositiva. Orgánicos que reaccionan con el ion polituxtenato pueden ser aminas cernarias como la trioptilamina señalada en la diapositiva. El compuesto orgánico tiene que ser disuelto con un solvente como el queroseno. Sin embargo, el queroseno tiene una solubilidad limitada para el complejo de amina y tuxtenato, por lo que un modificador como el tributil fosfato tiene que ser adicionado. Los compuestos que hacen una separación selectiva por lo regular son formulaciones que tienen patente, por lo que información detallada no es fácil de conseguir. El orgánico cargado con el isopolituxtenato es lavado con agua desionizada para quitar rastros de solución acosa con sulfato de sodio. La solución orgánica es despojada de los iones isopolituxtenato adicionando una solución acosa de hidróxido de amonio. El cambio de pH conduce a que el orgánico pase a la fase acosa a los iones contuxenato. La reacción química representativa entre los iones de isopolituxtenato e hidróxido es presentada. Así el producto es isopolituxtenato de amonio en fase acosa. La regeneración del orgánico se hace adicionando ácido sulfúrico, para otra vez protonar el agente orgánico selectivo a los iones de polituxtenato. Cristalización de polituxtenato de amonio La cristalización es un proceso donde a partir de una solución, un compuesto sólido se empieza a formar como en la imagen. En la cristalización de polituxtenato de amonio, la solución es calentada para evaporar el agua con amonio, y se obtienen cristales de paratuxtenato de amonio. La tostación de paratuxtenato de amonio A la tostación se alimenta paratuxtenato de amonio y se produce óxido de tuxteno 6. La atmósfera puede ser aire o un gas inerte. El paratuxtenato de amonio se irá descomponiendo según la temperatura. Las reacciones se muestran en una prueba de termogravimetría. La primera derivada de los datos de cambio de peso es señalada con las flechas verdes. Esto para asociar la temperatura con la reacción química correspondiente en la parte baja de la diapositiva. El primer paso es la pérdida de las moléculas de agua. Pérdida de cationes de amonio como amoníaco. Pérdida de cationes de amonio y moléculas de agua. Pérdida de los últimos cationes de amonio y agua para obtener el óxido de tuxteno 6. Obtención de polvo de tuxteno metálico. La reducción del óxido de tuxteno se hace por medio de hidrógeno. Se produce agua y polvo metálico de tuxteno que se procesa por metalurgia de polvos. Reacción química de reducción de óxido de tuxteno 6 para obtener tuxteno metálico. Deja tu comentario, suscríbete al canal y da clic en la campana. Educación para mejorar México y el mundo.